¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día continuando con la elaboración de moscas en anzuelos tipo Jig, como el que ven acá. Recordar que los anzuelos tipo Jig tienen un ángulo justo antes del ojo del anzuelo, para acomodar el bit head y así hacer que esta mosca debajo del agua vaya con la punta del anzuelo hacia arriba y no se enrede en el fondo. Así como se pueden hacer moscas tipo perdigón para hacer pesca europea o española, también se pueden hacer moscas normales. Y dado que van al revés en el agua, voy a enseñarles a hacer una variación de la Bessentail. La Bessentail es la mosca que siempre uso en todos lados y siempre me va bien, por eso la ato bastante. Los materiales que se utilizan son los mismos de siempre, salvo algunas variaciones. Para tratar la Bessentail estoy utilizando un thread Unithread 06, color café oscuro. Obviamente una pluma de cola de faisán, puede ser teñida o no, en este caso es natural. Y se necesitan para el collar o el abdomen pelos de pavo real, pluma de pavo real, pueden ser las que vienen así llegar y usar. O si tienen un ojo, también pueden usar las del ojo para hacer el collar del abdomen. O algo sintético, que en este caso es Ice Dab y tiene un color Peacock que es el que voy a usar. Finalmente para ribbing, para evitar que la trucha rompa muy fácilmente la pluma, utiliza hilo de cobre. Pueden usar en realidad lo que quieran para hacer el ribbing, pero yo voy a utilizar hilo de cobre. En este caso podrían lastrarla con más plomo, cosa que yo no voy a hacer, pero si es que lo quieren hacer pueden poner el plomo ahora. Partimos con, haciendo una base de hilo, hasta donde empieza la curva del anzuelo que es justo ahí. Cortamos el exceso. Aquí es donde sacamos una media docena de fibras de cola de faisán. Las ponemos perpendicular a la raíz de la pluma para que las puntas se alineen. Y cortamos. Estas plumas son bastante largas, por lo tanto tienes que aprovechar para hacer la cola. No es necesario cortarlas. Medimos para que sean del largo del anzuelo. Y en este caso es del centro de la bola de tungsteno. Que puede ser color bronce como la de acá, o niquelada, es lo mismo. Medimos que sea el largo del anzuelo. Y fijamos. Es aquí donde cortamos un pedazo de hilo de cobre. Unos 10 centímetros de hilo de cobre. Sirve para hacer varias moscas. Lo fijamos, idealmente, en la parte exterior del anzuelo. Como estas moscas pequeñas, me voy a devolver con esto hacia atrás. Porque la pluma me va a alcanzar para hacer toda la mosca. Entonces, en vez de irme con el hilo hacia adelante, lo puedo aprovechar para hacer que las plumas, a la medida que las voy enrollando, se mantengan juntas. Cada vez que doy una vuelta, para evitar que se me desenrolle, afirmo con medida por la espalda del anzuelo. Y así sigo avanzando. Hasta llegar adelante, y fijar con el hilo. Luego, hago un par de vueltas. Y corto el exceso. Aquí hago un nudo. Para aprovechar la penza rotatoria. Y en este caso, el hilo de cobre, en vez de enrollarlo en la misma dirección, lo enrollo en la dirección contraria. Y afirmo con el hilo. Y finalmente, para cortar, lo muevo. Y así, con la misma fatiga del material, se corta fácilmente, sin arruinar nuestras tijeras. Y aquí, en donde, para el tórax, pueden usar plumas de pavo real o el sintético. En este caso, puedo usar el sintético. Para este tamaño, este tamaño de anzuelo es un 14. Y aquí, hacen un whip finish. Ahora, si andan de humor, pueden agregar un hotspot con rosado, por ejemplo. O simplemente aquí, terminan con un whip finish. Y sería... Comentarles que... Como dije... No le coloco un sacolar, dado que va al revés. Ahora, si quieren, debajo del agua. Ahora, si quieren colocar un sacolar, también lo pueden hacer. Como si fuera una pesantel normal. Vídeo rápido, sencillo. Se pesca como normalmente pescaría en una ninfa. Adelida libre. Con la ventaja agregada que, en este caso, si toca fondo, el anzuelo no va a atraparse en las algas. Porque va de esta forma, debajo del agua. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, denle like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.